Buenas a todos chicos y chicas que tal estéis, bienvenidos al planeta Rilgar, siguiente capítulo de Ratchet & Clank de Playstation 4 Esa remasterización del Ratchet & Clank 1 de Playstation 2 que fue remasterizado en Playstation 3 y que ahora se ha vuelto a remasterizar en Playstation 4 Solo que más nuevo, con más armas, con más planetas y más diferente y nuevo que nunca por esa película tan espectacular que estará en los cines En fin chicos, después de esta introducción que casi me ahogo, me asfixio y me quedo sin aire, vamos a comprar en el vendedor de Gagetron el Marchitron ¿Por qué? Pues porque el Marchitron es un arma que no sé si será parecida a la bola de discoteca de armados hasta los dientes que hacía que todos los enemigos bailasen Pero es una de las mejores armas del juego, ya que hace que no puedan atacarte porque prefieran bailar, así que vamos a comprarla ¿Seguro que quieres cambiar? Sí, perfecto, y no solo vamos a comprar esa, sino que vamos a comprar el pixelador ¿Por qué? Pues porque tenemos guitones de sobra Me llevo un chollo, perfecto, y no solo eso, sino que vamos a comprar mejoras con esto Vale Estoy entre mejorar el señor Zurkon o el Marchitron, el Piromatic, bueno, ya lo tenemos ahí también que lo podemos mejorar La granada de fusión también me gustaría, el cañón de protones también es muy bueno Pero creo que voy a ir por el Marchitron De todas maneras, intentaré conseguir cristales para mejorar todas, porque seguramente uno de los trofeos para el platino sea ese Así que, bueno, vulnerabilidad, vulnerabilidad Sí Ahora efecto Los guitones Prefiero Bueno, sí, el hecho de que me den guitones también me interesa Perfecto Muy bien Vamos a mejorar un poco de cañón de protones Perfecto Muy bien Que te diviertas con el pixelador Vale Quiero probar el pixelador Voy a quitarme esta Por la bola de discoteca Y voy a quitarme Es que son muy buenas todas las que tengo Es que las armas que tengo son buenísimas No sé si me... Bueno Vamos a probar esta y luego el pixelador, ¿vale chicos? Sin prisa Tenemos tiempo para todo Así que vamos Si Zulcon ha venido a matar Qué madre Vale Ya sabéis que en el capítulo anterior No sé cómo Pero pudimos ganar todas las carreras De la tabla Así que bueno Perfecto Conseguimos un montón de quitones ahí Que nos ha permitido Comprar todas las armas No me gustan los peces Bueno Uy Soy vulnerable En el momento son los que le dan la vida Señor Turcon Esto es que no es un crack Vale En el capítulo anterior me comí un pez En plan Jack and Daxter Vamos No he sido ni un pedo de que haya peces por ahí Vamos a ver ¿Qué te crees? Una reja ¿Se va a interponer en mi camino? A ver peces Que me voy a quedar Tenemos un arma Vamos La última tecnología Está subiendo el agua ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Hola Se supone que tengo que hacer Ah vale Estúpido Perdonad chicos Que a veces Soy un poco cortito Pero luego acabo Acabo haciéndolo bien ¿vale? O sea A veces tardo un poco ¿Vale? Pero a veces Ahora ponemos el agua Y ahora podemos subir Pero perdonad Perdónad mi ¿Vale? ¿Lo has visto? No era tan difícil No era tan difícil Pero había que pensar Había que pensar un poco No me digáis que no Había que pensar un poco Bueno Que el furgon pegue Yo quiero coger el guitón Guitón por aquí Sí Creo que no había que pulsar ese botón La mano La mano Me acuerdo también Me acuerdo también de esto Eso también pasa Es que al final Hay cosas que se parecen Pero al ser los gráficos Tan distintos Parece un juego Totalmente nuevo Pero bueno Pero bueno En mi canal tenéis los dos Para probar Así que Podéis ver los dos juegos Y verlo Vamos Vamos El agua está subiendo Fuera Surgon Ayúdame Ayúdame Señor surgon mío por matar Pues ayúdame también A sobrevivir Que cada vez que me estoy metiendo Al agua Te está yendo Vamos Que susto Creía que se iba subiendo Yo no sabía si darme prisa o no Aquí no hay que hacer Vamos a coger los guitón No sé si cuando se te acabe El oxígeno El aire Puedes Seguir Un poco Perdiendo vida O mueres de golpe Porque Vendría bien saberlo Para saber como planificar La inmersión Esto está claro O sea Yo que soy un buzo profesional Controlo eso No, realmente no Vale Sigamos Estoy registrando las alcantarillas Del planeta Rilgar A ver A ver Que encontramos Estoy buscando Algo Interesante ¿Escapa? ¿Cómo que escapa? ¿Por qué? Si solo hay un pancho Psst Eh, socio ¿Tienes holotarjetas del Taun? ¿Qué es un Taun? Solo la superarma más poderosa de la galaxia, jefe Significa Un ganzuotrón Te facilitará la obtención de la citada mercancía El Taun El Taun es el mejor arma de este juego Ya lo sabéis Con el Taun Yo me pasé en el enemigo final así Y sin el Taun hice así Y volé por las boladas Me pegó una paliza Me pegó una paliza Hay que reconocerlo O sea En el jefe final Si en el Taun me humilló Pero me humilló clarísimamente Vamos a coger el primer plano de la Taun El ganzuotrón cortocircuita megacerraduras Gira el anillo seleccionado para apuntar el láser al puerto Puerto encendido Sigue con el siguiente anillo de control Enciende el último puerto con el láser Uy, qué difícil Espero que esto no sea contrarreloj Porque si no pierdo seguro A ver Nueva tarjeta Bueno, pues al final Me ha conseguido el mundo este al 100% Yo creo O casi No sé si me habré saltado algún guidón de oro Seguramente sí que me haya saltado algún guidón Pero bueno Hay veces que te lo saltas Pero luego lo puedes volver a coger Es lo bueno de este juego Que puedes volver a los sitios Con tu permiso te voy a robar los guidones Los que me gustaban, los quería A ver, puedo romper esto A ver, quiero estar ante... Antio... Ya ves Vale, chicos Quiero ver una cosa Vale Aquí hemos conseguido todo Salvo las piezas del Taun Que ya los conseguiremos Pero Colección de tarjetas Supongo que aquí vendrán Vendrán las de la Taun Eh... Ahí está Tarjeta Taun Tarjeta Taun Bueno, tenemos un montón de packs Tenemos 4 packs más Pues voy a abrirlo Ya que estamos Blaster Pyroblaster Pues vamos a ir abriendo No sé para qué sirven Pero yo los abro Voy a conseguirlos todos Conjunto Un trofeo La velocidad de descenso De las holotarjetas Ha aumentado un 5% Vale Completar los juegos Te gana la admiración eterna De coleccionistas De toda la galaxia Hay algunas mejoras Para tu equipo Eso sí me gusta Mejoras para mi equipo La fama no Así se hace Juego completo Uh... Me gusta Para el modo desafío Vale Tenemos lo de Building Y la primera pieza Para el Taun Para pasar Tu tarjeta No me va a salir O sea, necesitamos Cuántas partes De la Taun Aunque si las consigues Tienes suficientes Tarjetas duplicadas Para cambiarlas Por una nueva Pues vamos a cambiarlas ¿Cuál está duplicada? ¿Cómo sé cuál está duplicada, tío? ¿Cómo sé cuál está duplicada? Oye, tío Ayúdame No sé cuál Me pone que tengo Siete repetidas Pero yo no veo Dónde está ¿Cómo sé yo cuál está repetida, tío? Bueno, pues porque Me deja cambiarla Pero es que no me deja ninguna Juego completado Ah Bueno El número de titones que ganas Ha aumentado un 5% Bien, me gusta Y puedo seguir todavía A ver ¿Puedo completar otro juego? Ah, no Necesito 5 Vale, vale, vale Bueno Me voy enterando Me voy enterando Vale Hay que llenar De la Taun Varias, eh Hay que llenar 3 O sea, 9 piezas Para tener el super arma Muy bien, chicos Vale, pues ya me he enterado Sobre lo de las solo tarjetas Vale, espero que vosotros También nos hayáis enterado Como veis Hay tarjetas que te dan Bonificaciones especiales Durante el juego O durante el modo desafío Al menos eso Es lo que acabamos de ver Aparte Hay 9 piezas 9 bolotarjetas Para formar la Taun Solo que Hay un pequeño inconveniente Creo recordar Que aún formando Las 9 tarjetas Creo que tienes que Pagarle una buena pasta A este tío Para que te dé el Taun Es decir No solo le tienes que Dar los planos Para que se forme la Taun Sino que tienes que pagar En fin, chicos Pues vámonos de este planeta Que ya no tendremos que volver Hasta Mucho más adelante Hasta que Tengamos todas las piezas De la Taun Ya que hemos completado Todas las carreras Y no tenemos que volver Por ese motivo Respecto a los gitones de oro Creo que he conseguido Todos los de este planeta Y si no Pues ya lo conseguiremos Cuando tengamos el mapamatic Y sepamos donde están En fin Vamos, vamos, vamos Que tenemos que irnos A otro planeta más Hay que seguir este capítulo Que este capítulo Para nada Se ha acabado O sea Hay que seguir Este capítulo Acaba de empezar Llevamos Parte interesante Pero hay que seguir Vale, pues Solo hemos cogido un gitón Y eran 3 O sea que bueno Ya los encontraremos No seis malos conmigo En fin Tenemos que ir a Nebula G34 Tenemos que encontrar El proyecto de investigación Blarguiano Para dárselo al Capitán Quark Es decir Una misión suicida Pero claro Nosotros la podemos hacer Y aparte buscar armas En la nave de guerra Blarguiana Sal por la exclusa Vale Vamos aquí Vamos a tener oportunidad De plovar La bola de discoteca Y El pixemaniático O el pixelmon O la pixamanita O como se llame La nueva arma Que hemos comprado Bueno Hemos esquivado Los asteroides Y vamos Al lío Vale Espero No morir demasiado Creo que armadura En este juego No se puede comprar Creo Por lo que parece Que raro Que raro Seguir a mi posición Desde ahí Desde su casa Vale Enviar a Clank Ah bueno Pues vamos a ver Que dice Clank Esta es la misión 2 La parte de enviar A Clank Por la exclusa Ten mucho cuidado Vamos Aquí está Clank Con los sapos Sapos A mi con sapos Hubiese visto Con sapos A mi Por favor Después de jugar Ratchet & Clank Atrapados en el tiempo Uno debería saber Controlar a Clank Perfectamente Porque no se si lo recordáis Pero No se si lo recordáis Pero En Ratchet & Clank Atrapados en el tiempo Muchas de las misiones Las tenía que hacer Clank Y estaba bastante entretenido De hecho He leído en los comentarios Que muchos Muchos de vosotros Que es eso Que es eso Que es eso Muchos de vosotros Decís que para vosotros Muchos de vosotros Pensáis que Que bueno Esto no O sea Esto no había Estás que en el Ratchet & Clank Uno de Playstation 2 Había todos estos Estos aparatejos Y estos chistes Lo he dicho Que muchos de vosotros Decís que Ratchet & Clank Atrapados en el tiempo Para vosotros Había sido el mejor juego ¿Este qué hace? Como me pego Yo creo que esto Es un gadget bot Sin más Un gadget bot Sin más Espera Espera Por favor Que de aquí Raritanio Debo cogerlo O sea Antes me he dado En el capítulo anterior Me di una vuelta Exagerada Para coger Un cristalito De Raritanio Bueno Dos Y ahora no O sea Estas que no lo voy a hacer Por dos Que están aquí al lado Pobrecillo He suicidado Pobrecillo He suicidado A un robot Que mala gente soy Vale Vamos Y después de Clan Agente Secreto Que era casi todo Con Clank Lógicamente Pues control a Clank Ya es un paseo Te lo sabes todo De memoria O sea Ya O sea Yo ya hice Bastante el ridículo Con Clank Agente Secreto Como para hacerlo ahora Pero muchísimo O sea Había pruebas Que telita No sé si esto Sí, seguro que es necesario Por aquí Habrá más Joder amigo Ya llevó Como pienso Madre mía Me deberían dar Un Master Por la inteligencia Que espectacular Uh, botas Botas Estar por la esclusa Con estas botas De hecho En el planeta Rilgar Mira como se lo pasan Los Gadgebot Que felices están Dando electricidad De hecho En el planeta Rilgar Había una Rampa Para ir con estas botas No, no, no Era en el anterior Donde había un Guitón de oro Encima de un remolque Que no sé Cómo se conseguiría Pero había Un Guitón de oro En un remolque Y creo que se podía Conseguir así De esa manera No, date un poco De brillo, ¿no? Clank Le pesa el culo metálico No nos hemos distraído Hemos hecho algo necesario Clank Ratchet Y la verdad Tal vez aquí fuera útil El Ganfuotrón Es útil, es útil No sé por qué Es útil Vale Pirateo automático ¿Eso qué es? ¿Qué te crees? Que soy tu tulo Pues toma No era tan difícil Y lo del pirateo automático Espero que no sea Que te lo haga solo Entonces Que aburrido O é bracketo Atención Científicos Habla el presidente Quería agradeceros El duro trabajo De estos últimos meses Soy vuestro líder Sí Pero no sería nada Sin los penaces Blacks De esta instalación Las armas que creáis Ayudarán a dar comienzo A una nueva y gloriosa Era para nuestra especie Quiero probar Me la voy a poner Solo porque quiero probarla El furgon mata a todos, tío Convierte a los enemigos en píxeles What the fuck Qué cosa más rara, tío Convierte a los enemigos en píxeles, tío A ver Primero lo hago goleo Voy viendo el fútbol, ¿sabes? Creo que me ha dado una de town, ¿no? A ver Town, bien Town 3 Perfecto Muy bien Muy bien Poco a poco, chicos Iremos consiguiendo la town Para destruir a todos Eh, pues esta arma es buenísima O sea, les he convertido en píxeles Lo que hago por una tarjeta, ¿eh? Lo que hago por una tarjeta, ¿eh? De hecho la voy a abrir Ahora cada vez que cojo una La voy a abrir Omni-llave ¿Has visto? Ahora con la llave hago más daño Por eso Habría que abrirla por eso Muy bien Bueno, qué bueno O sea, te dan hasta información Qué lujo He visto ahí coger todas las tarjetas, chicos Hay que pasar ese juego al 100% Merece la pena O sea, todo por racha Vale, vamos Recordad que en uno de los primeros planetas Creo que era Novartis Recordad que había Uy, ahora eres píxeles Ah, pero no ha muerto esta vez Es que le conviertes en píxeles, tío Qué rayada Vale O sea, hay planetas A los que tendremos que volver Lógicamente para coger todo Pero no importa ¿Qué es todo esto? Parece que el presidente Drek Ha formado un ejército propio Si doy a eso No se abrirá la jaula Ay, si mantengo triángulo Si se... Bravo por Pepe Bravo por Pepe Bien, su inteligencia sobrehumana No tiene... No conoce límites Por favor Vale, si mantengo triángulo Esta... Uy, voy a bailar Leche Vale Qué estúpido soy, tío Sí que había una manera Había una manera Y yo haciendo el canelo Intentando buscar otra manera Pero porque Qué leches, tío Qué tonto soy, tío Había una manera Había una manera Yo haciendo el estúpido O sea, manteniendo triángulo Se para el tiempo, tío No hace falta Vale, pues esto facilita Mucho las cosas, tío Paras el tiempo y ya está O sea, tienes esto En selección rápida ¿Sabes? Pero vamos Que no hace falta Que esté en selección rápida O sea Vale Pero vamos Que ya lo habéis visto Que manteniendo triángulo Se para el tiempo y ya está Que los proyectos, archivos y experimentos Son propios Me ha costado Seis capítulos Darme cuenta de esto O sea No he pulso el triángulo En lo que llevamos de historia Si alguien no está de acuerdo Por esta política Puede indicárselo A cualquiera de los bots Asesinos armados Que patrullan los pasillos Con esta seguridad Qué jueves, tío Es una guberacha gigante Vale Moriste A ver Vamos Adelante Fiesta ¿Puedo dejar de darme? Vale, vale Ya me estoy cabreando Nada, se acabó Fiesta Es brutal Uy, me dio A que muero Por hacer el payaso Vaya tela, tío Qué bueno O sea La bola de discoteca Y se ponen todos A bailar en plan Gimnasia rítmica Y se caen los picks Un segundo Que te crees Que te me vas a resistir Festival de colores Madre mía Esto sí que es una discoteca De verdad Madre mía Madre mía Qué genio No sé por qué Pero me lo lía O sea No me preguntéis por qué Pero me lo lía ¿Cuántas bolas de discoteca Tengo? Porque ya La bola me subiendo Un poco más Le doy Y sigue bailando ¿Quién es ese sujeto? No me gusta ser alimento De nadie Prefiero alimentarme yo Me voy a quedar sin vida Me van a matar Casi me matan aquí al final Casi me matan Dale Vamos a mejorar La granada de protones Es muy buena Es un zoritán de las manos Y el señor Zurkon También Pero claro Hasta que no lo vayamos Mejorando No podemos comprar Más con raritanio Es la cuestión El incendiador Es que es la primera Que te dan No es que sea La mejor arma Para mí Desde luego No es la que más pega Eso está claro Vamos a ir al cañón de protones Vamos a meterle caña Toma ya Sincroniza la longitud de onda Un núcleo adicional Qué barbaridad Esto sí que va a reventar Es que me encanta el juego Porque cada vez revientas más Cada vez aniquilas más A ver El pool de este Esta tiene que ir así claramente Ah, pero yo no he visto La de abajo Ah, vale Qué estúpido A ver Pepe Por favor Perdón Que estaba Estaba haciendo la postre Menos mal que he comprado munición Aquí va a haber que pegarse Has entrado en una instalación de doma De una megamofeta Blark El presidencial Doctor Greg Agradece tu sacrificio Capitán ¿Sabías que el proyecto secreto de Drake Era una megamofeta Blark? ¿De verdad? Me pregunto por qué no aparecería eso en mi informe Esperaba algo mucho menos letal No te preocupes Relájate y recuerda Lo que te he enseñado ¿Qué me has enseñado? ¿Capitán? Qué cabrón Vale, menos mal que he descubierto lo del triángulo Porque si no me mataría Vale, a ver Vamos a ponerla a bailar, ¿no? Sí, baila, sí Sí, baila, sí Vamos a hacer Baila, 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 baila Baila, baila Tú no te preocupes por mí Tú baila Ahora es cuando me repito De no haberme fravesado algo No corras tanto Mierda Eso sí, la munición No es que sea Infinita ¿En serio? ¿No me ha quitado vida el otro y me van a matar estos bichos? Sí, 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 estos bichos me van a guiar vida Ostras, el bicho Uf, me está costando, ¿eh? Baila, baila, baila Ahí, ahí, baila, baila, baila Que no te veía ya Furgon, ayúdame Vale, vale, vale Ya me sale el mando en plan ahí Que dejes de pulsarlo Le estoy quemando Le estoy quemando, pero bien, ¿eh? El sujeto parece gustar de caerse a la lava Dispara los transmisores neuronales a ver si le damos unos gustos de conciencia al botanás Wow, 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 wow Vamos a echar el tubo ahí que nos ayude, porque si no No, que me sigue el bicho Se sigue Eso, eso, top breakdance Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Yo también tengo juego ¡Sí! ¡Venga, mofeta, buen! ¡Buen! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No me haga daño! Dinos ¿Por qué no nos cuentas que...? Espera Dinos lo que sepas acerca del plan de Drek ¡Gracias! Sí, lo que dijo Puedo darte este infobot Mira, compañero Dame cinco minutitos Saludos, imbéciles, Blark Si estáis viendo este infobot, habéis sido seleccionados para los test de mi último invento ¡El retropropulsor XK-81! Aunque en las primeras pruebas ha habido con retempos, me complace informar de que están solucionados Ya podéis usar el retropropulsor XK-81 para surcar el cielo y lograr la ventaja sobre los cretinos en tierra Retropropulsor XK-81 El muestro se espera en la base de Gaspar El doctor Nefaris no es responsable de tu muerte, desmembramiento o lesión irreparable de tu sistema nervioso central ¿Viene bien saberlo? Capitán, soy Ratchet Acabamos de derrotar a la megamofeta y conocemos los planes de Drek ¿En serio? Esto es impresionante ¿Qué esperabas, payaso? ¿Este se cree que son tontos o qué? En fin, chicos, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy Ha sido un poquito más largo porque la megamofeta era dura No todos los días te enfrentas a una megamofeta Era dura Pero bueno, la hemos conseguido matar Vamos a abrir las tarjetas que nos han ido dando Que tenemos esta, solo Muy bien Así que nada, seguimos formando La verdad es que El hecho de que la munición se agote tan rápido Con las armas potentes Y aún así no peguen tanto a los gordos Cuesta, ¿eh? O sea, porque al final va a haber que matarles con la llave Vale En fin, chicos Pues lo dicho Muchísimas gracias por haber visto el capítulo de hoy Les vienen bien unos retropropulsores ¿Vamos a Gaspar para conseguir algunos? No siempre quise uno de esos Si consigues uno, el Ares puede construir algunos más para los Rangers Por tanto, te asigno la para nada mortal misión de conseguir un retropropulsor El Capitán Quart volará como un pájaro Claro, ahora nada es mortal Ahora todo, claro Lo estamos haciendo todos nosotros Como de costumbre El Capitán Quart se queda en su casita Viendo el fútbol Y nosotros sacrificando nuestra vida En fin, chicos Que siento que se haya alargado tanto el capítulo Pero la mega mofeta era dura, ¿eh? Era dura Y nada, espero vuestros me gustas Muchísimas gracias a todos por ver la serie Seguirle en este canal tan humilde Y nada, un fuerte saludo hasta la próxima ¡Chau!